Buenas tardes por este lado del mundo a todos, a todas. Estamos muy contentos, muy contentas porque seguimos con esta ronda de clases magistrales en nuestro postítulo en edición profesional. Esta es la segunda sesión y en esta segunda sesión tenemos a un profesor histórico de este postítulo. Tenemos al profesor histórico previo, ¿no, Elisa? Previo a que esto fuera postítulo. Es un diploma en postítulo, pero cuando era diploma, diploma, que es Ángel Rocco. Ángel Rocco dentro del mundo de la edición es un referente, es conocidísimo, es un experto en todo el tema de la edición y dentro del mundo académico es clave y por eso nos va a venir a hablar aquí en esta super clase magistral de un tipo escritural, ¿cierto, Ángel? De un tipo escritural académico específico. Y a mí esto me tiene muy emocionada porque estas cosas no se divulgan, no se comparten de esta manera. Entonces estamos de una forma instalando, ¿no? Instalando un conocimiento, instalando un saber e instalando una reflexión dentro del quehacer escritural que es clave. Así que Ángel, estamos agradecidísimas y ahora el micrófono y la pantalla es toda tuya para que nos compartas tu saber. Bienvenido. Muchas gracias, estoy muy contento por la invitación. En realidad para mí también es una oportunidad para poder mostrar el trabajo que hacemos los editores y cómo en realidad nuestro mercado ha ido creciendo de una manera muy rápida en el ámbito de la investigación. El editor siempre ha sido conocido, ¿cierto? Por trabajar en la generación de libros, ¿cierto? De material didáctico y con la llegada de la tecnología de repente el editor también empezó en el área de diseño instruccional, pero también ahora con el desarrollo de las investigaciones por los criterios de acreditación ha llevado a que las universidades tengan que aumentar, ser mucho más acucioso. Es un proceso de investigación e insertarse dentro de un mercado que ya no es solamente propio de las universidades, sino que también, ¿cierto? Hay una inserción del mercado privado. Antes, por ejemplo, cuando un académico quería publicar un artículo de investigación, generalmente las revistas donde publicaban estaban adosadas a universidades. Entonces, era un académico de una universidad que publicaba la revista de otra universidad. Pero en el corto plazo se ha ido insertando el mercado privado, ¿cierto? Con diferentes editoriales. Les voy a compartir pantalla para que ir acompañando un poco el relato, ¿cierto? Entonces, cuando hoy en día nos encontramos, ¿cierto? Con un mercado de publicaciones académicas donde la gran mayoría de las revistas ya no están adosadas a una universidad, ¿cierto? A un centro de formación, sino que pertenecen a un grupo editorial. Ya tenemos grupos editoriales como el MDPI, que tiene algunas revistas de universidades, pero otras que son editoriales propias. Telerand, Francis, Oxford, Springer, Xavier, Wiley y un sinnúmero de empresas que han visto en la producción y difusión del conocimiento científico un mercado. Entonces, esto ha llevado a que muchas de las estructuras que uno solía trabajar como editor, por ejemplo, yo recordaba ahora con la profesora Castillo, cuando trabajamos en Santillana, ¿cierto? Y en otras editoriales, donde tú tenías una serie de estructuras de trabajo para poder llevar, ¿cierto? Un producto en un libro al mercado. Hoy en día nos estamos encontrando ante un mercado académico donde tenemos que insertar las investigaciones de profesionales de una universidad. Entonces, aquí es donde nosotros como editores nos estamos convirtiendo en pieza clave para que esto se logre. Porque ya no solamente el académico debe publicar, debe lograr insertar un artículo en una sino que ya tiene que cumplir con un volumen de publicación. Esas publicaciones tienen que ser visibles en el mercado, ¿cierto? Debe desarrollar líneas que sean acordes a lo que la revista quiere, ¿cierto? Ante una oferta de más de 10.000 revistas, el saber dónde publicar para hacerlo en un periodo corto de tiempo. Es decir, hay una serie de aspectos que uno antes veía en la publicación y en la expertise del editor de una editorial en textos, en novelas. Hoy día lo estás llevando al ámbito académico. Cuando tú veías, por ejemplo, ese editor que llegaba al autor y le contaba, mira, yo tengo, quiero escribir esta novela. Y te contaba su novela y tú le ayudabas que esa novela se transformara en una saga. Oye, pero es que aquí tú podrías sacar más de un libro, podrías ver este mercado, mira, ¿a quién va dirigido tu texto? Es un texto para niños, para adultos. Y el editor te ayudaba a posicionarte en el mercado editorial. Hoy en día, el editor científico ayuda al investigador en eso. El investigador te cuenta, por ejemplo, en mi experiencia ya de, llevo cinco años, dedicado solamente a asesorar publicaciones a universidades, donde el autor, el investigador me cuenta y me dice, mira, yo quiero publicar en estas líneas de género. ¿Ya? ¿Y dónde te quieres proyectar? ¿Quiénes son tus lectores? ¿A quiénes tú estás enfocando tu investigación? Que a veces el investigador no se preguntaba eso antes. ¿Ya? El investigador simplemente publicaba. ¿Ya? Pero hoy en día, como tenemos que tener visualizaciones, descargas, índices de lectura, citas, uno tiene que preguntarle al autor, bueno, ¿y quién es tu mercado? ¿Y a quién pretendes tú que lea tus investigaciones? Y es aquí donde el editor da un gran aporte. Cuando él te dice, mira, a mí me interesaría que me leyeran investigadores jóvenes. Porque fíjate que mis textos podrían servir mucho para la docencia. ¿Por qué pasa? Hoy en día, por ejemplo, muchas universidades piden, el estudiante debe tener lectura científica. Eso quiere decir que hay una cantidad impresionante de académicos que tienen que descargar paper que sus estudiantes puedan leer. Entonces, si tú dices, mira, cambiemos un poco la forma en que tú estás redactando tu artículo, de tal manera que sea igual, con la misma calidad, pero que sea muy leíble por un estudiante de primer año. Entonces vas a tener una gran cantidad de descargas de profesores que en primer año tienen que entregarle paper a sus estudiantes. Y tienes todo un mercado ahí. Y te convierte en el profesor más citado para... Por ejemplo, yo he trabajado en publicaciones breves, porque también el mercado de qué y cómo publicar ha aumentado. Antes tú tenías solamente el artículo clásico. Introducción, metodología. Y hoy en día, el mismo mercado ha creado nuevos tipos de artículos. Publicaciones breves, cartas científicas, ensayos académicos estructurados, no estructurados, recomendaciones metodológicas. Yo una serie de nuevos estilos de redacción, nuevos estilos de presentación que te ayudan mucho a posicionarte como investigador, a estar ahí entre el más citado, el más nombrado, el más conocido. Entonces, por ejemplo, hay toda una línea hoy en día que muchas revistas apuntan, ya no a que te lea un académico. Mira, hay revistas, por ejemplo, como Nutrición Hospitalaria de España, que dentro de su publicidad dice, estos artículos, que es una revista de nivel web, ¿cierto? Pero los que saben, de repente, siguen el tipo de indexación. Estos artículos están enfocados en profesionales de la salud. Es decir, ellos tienen muy claro los huevos de su mercado. Quiero que me lean personas que están trabajando en clínica, no académicos. Personas que están buscando aprender a partir de una revista, ¿cierto? Para ejercer su profesión. Entonces, ellos tienen toda una línea de publicaciones que son prácticamente aplicaciones prácticas de la teoría. Y hemos tenido excelentes posicionamientos de artículos tan prácticos como cómo determinar el tamaño muestral para validar un instrumento. Listo. Una publicación de 500 palabras que le resuelve un problema puntual a una persona que está ejerciendo dentro de un hospital. Todo eso son habilidades que un editor te puede ayudar a redactar en breve, estructurar ideas, simplificar el lenguaje, ¿cierto? El buscar un mercado. ¿Cuál es tu mercado de investigación? Que antes yo creo que ningún investigador se había planteado eso. ¿A quién le estás escribiendo? Todo eso que un editor ha hecho por años en el otro mercado lo estamos llevando a la línea investigativa. Porque ahora todos estos grupos editoriales que están apareciendo están buscando eso. Cada uno de ellos se está enfocando en un lector diferente. En una parte de este mercado ya no solamente académico. No solamente leen paper los académicos de una universidad. Lo leen profesionales en ejercicio. Incluso hay colegios que hacen que sus estudiantes lean artículos científicos. A partir, por ejemplo, de los artículos que se llaman publicaciones breves. Es un artículo científico de mil palabras, 1500 palabras. Entonces, todo este nuevo mercado requiere ya un experto. Una persona que me va a decir a mí, ¿cierto? Que, mira, hoy en día, para lograr insertarte en el mercado, una buena idea ya no es suficiente. El tener una investigación que sea brillante, interesante, ¿cierto? Si bien va a llegar a ser publicada, sin lugar a dudas, tal vez no logre la cantidad de descargas que tú requieres, la cantidad de citas que tú requieres, o a lo mejor no va a lograr llegar a quien debiese llegar para que efectivamente esa investigación no se pierda en el mar de publicaciones que hoy día tenemos. Mientras hace 10 años, o menos incluso, tú tenías revistas que publicaban cuatro veces al año, cinco veces al año. Hoy, la top, seis veces al año. Hoy en día hay revistas continuas que publican todos los días. Es decir, imagínate el mar de información que hoy día tenemos cuando hay revistas que hasta tres o cuatro veces al día están subiendo y colgando artículos en red. Entonces, yo, a mí me publicaron y podría perder mi investigación, es decir, nadie citarme en este mar de publicaciones. Entonces, necesitamos ayuda profesional. Una buena idea ya no es suficiente. Necesitamos generar estrategias. Necesitamos tener una redacción pensando en el lector. Yo creo que antes nunca pensamos en quién lo leía. Ya el investigador publicaba y decía, bueno, mi idea es buena, ahí está, que alguien la lea. Ya no pensamos, por ejemplo, cómo generar un plan estratégico para que mi línea de investigación se mantenga con lectores asiduos. Es decir, cuando hoy día tenemos Google, por ejemplo, que te va mandando indicaciones de lee este artículo porque se parece al que tú leíste la otra vez. Lee este artículo porque es interesante para ti. Y ya tenemos inteligencias artificiales y tenemos buscadores que te van recomendando artículos, ¿cierto? Que van dirigidos a un mercado. Yo tengo que lograr que mi artículo esté dentro de esas sugerencias. Que esté dentro cuando Google dice, lee esto porque a ti te interesa. Quiero ser yo como autor el que está ahí. Y hemos, yo he trabajado ya cinco años con diferentes universidades haciendo eso. Donde al autor, por un lado, trabajamos sus investigaciones de base, pero también ya hemos empezado a crear su perfil, por decirlo así, en redes sociales académicas. De tal manera que tú siempre estés con alguna pequeña publicación, con alguna pequeña recomendación. Es decir, te ayuda en cierta manera a tu marketing como investigador y también te ayuda un poco con lo que es el lenguaje. Más allá, y me estoy refiriendo al hecho de que te correga punto y coma, ¿ya? Si estamos hablando de cómo acercar un lenguaje complejo, que es el lenguaje científico, ¿cierto? A todas esas personas que tienen muchas ganas de leer. Es decir, es tanto así que hoy en día, si ustedes se acercan a las redes sociales, a TikTok, a Instagram, tú puedes encontrar de todo. Pero hoy en día se está desarrollando una serie de influencers que son científicos, académicos de universidades, que presentan su investigación a través de redes sociales y traducen esas temáticas complejas de, yo sigo a una investigadora peruana que trabaja en genética, que es increíble como ella logra con un equipo de editores que yo tuve la suerte de conocer en Perú, ayudarla a bajar eso a un lenguaje más cercano. Y eso aumentó mucho las lecturas que ella tenía en sus papers complejos. Hay un influencer peruano que vive en Suecia que se llama Aldo y que dice tú siempre creías que, y eres periodista, pero está tomando todos estos artículos que son fáciles de entender y los lleva a redes sociales y ha hecho que muchos investigadores increíblemente comiencen a tener una visibilidad muy grande. Antes son solo era impensable. Entonces, el rol que tiene el editor detrás de los investigadores, que les ayuda a generar una línea de lenguaje científico acotado a un mercado, que le ayuda a entender y a conocer las revistas, que eso también es un punto muy importante, conocer el mercado editorial. Entonces, el editor ya pasa a ser parte de un equipo de investigación. Es decir, el que muchas veces a ti ya te contraten como editor, si yo tenía la suerte que me han contratado para proyectos como editor, no como corrector de estilo, no como el tipo que hace la traducción en inglés, sino que con el rol del editor para un proyecto de fóntesis, yo dije, tenemos mercado. Se está reconociendo nuestra labor. ¿Por qué? Porque igual como hace 20 años atrás el investigador investigaba solito y de repente dijo, oye, necesito un metodólogo experto, alguien que sea experto en metodologías y me enseñe a cómo estructurar mis ideas. Perfecto. Después llegó el estadístico, el analista. Y hoy en día ellos dicen, mira, tengo un excelente estadístico, tengo un metodólogo que me explica cómo estructurar metodológicamente mi investigación, pero ahora tengo que insertarla en un mercado. ¿Ya? Cuando tengo, por ejemplo, un tema muy interesante, pero tengo que publicarlo nuevo, rápido. No puedo esperar un año. Hay revistas que me pueden cobrar hasta 6.000 dólares por publicar. No tengo tanto dinero. Necesito que sea, que llegue a este mercado objetivo, ¿cierto? Que me permita desarrollar una línea, que me dé flexibilidad. Entonces, este experto que conoce el mercado, que ya sabe dónde posicionar una idea. Y cuál es la mejor forma de darle un estilo, ya, a tu artículo científico, tú dices, necesito un editor. Por ejemplo, cuando a mí me contrataron en el proyecto, ¿cuál era la idea? Era publicar académicamente, ¿cierto? Pero, ¿cuál era la necesidad? Queremos que estos artículos también sean fáciles de leer para los estudiantes de P. Grado. Y que también los lean los profesionales que no trabajan en la academia. Profesionales que trabajan en una empresa constructora. Porque era de ingeniería. Imagínate. Yo no soy del área de ingeniería civil estructural. Era sistema de disipación de energía para evitar terremotos. Es decir, un tema sumamente complejo. Y que hubo que bajarle y traducir ese lenguaje complejo a algo que fuera interesante para los lectores. Pudiese ser aparecer en revistas citado, por ejemplo, en una publicación del Mercurio. Porque era un texto muy digerible. Entonces, cuando escribían sobre los sismos en Chile, aparecimos ahí. Como una investigación. Y lo explicaban, el periodista fue capaz de entender muy bien el artículo porque estaba escrito en un lenguaje científico, pero con visión del público objetivo. Y eso, yo creo que hizo que me contrataran dos años más. Y que ahora sea hasta académico de un magíster en ingeniería. Y dirán, ¿qué tiene que ver un editor en un magíster en ingeniería? Y se dan cuenta de que sí tenemos mucho, mucho que aportar ahí. Entonces, el editor dentro del equipo de investigación ya se está viendo como alguien que está. De hecho, en muchas revistas norteamericanas ya dicen, el que va al final, el último personaje que va en la lista de autores es el editor. Antes, por ejemplo, tú veías que estaba en la lista de autores y el que iba al final, por lo menos en química, era el técnico que había hecho la parte experimental del laboratorio. Ah, el último era el técnico. Era el tipo que hacía la parte práctica. Después, el último era el metodólogo. Y ahora, el espacio que ocupa la última pieza es el editor. Y que puede ser una persona que no necesariamente es ingeniero, es químico, sino que te reconocen, ya no solamente como un asistente que era antes el que te traducía, porque yo empecé así, haciendo la traducción del paper en inglés, corrigiendo puntos y comas. Y hoy en día, yo tengo que ser súper contento que aparezco en más de 113 publicaciones académicas. ¿Ya? Y que, bueno, sin contar el impacto económico que ha tenido eso en mi bolsillo, que también me tiene muy feliz. ¿Ya? Porque tú tienes acceso al sentido. ¿Por qué? Porque reconocen tu trabajo. Más allá, bueno, más allá de ese comentario, está el hecho que reconocen tu trabajo. Es decir, cuando tú ves que un equipo de ingenieros, de médicos, dicen, no, sí, es que nuestro editor va también acá porque realmente ellos se dan cuenta del aporte que estás haciendo, quiere decir que ya acá en Chile se está reconociendo nuestra labor en el ámbito de la academia. Y tú vas a ver que cada vez, hay pocos, pero cada vez yo estoy viendo más personas que son editores y que están siendo parte de equipos de investigación. Es decir, yo estoy muy contento de que exalumnos míos, que me ha tocado formar en otras universidades, hoy día me dicen, hoy, profe, me contrataron para un proyecto en la UTEM. Y estoy trabajando como editor para posiciones. Entonces tú dices, oye, ya tienes un pequeño mercado y te estás adentrando dentro del mundo académico y se está reconociendo que el editor sí es una persona relevante. Igual como en un momento el editor siempre ha pasado como muy desapercibido detrás del autor. Era como detrás de cada autor de éxito hay un editor que se la jugó para que ese novelista, para que ese poeta llegara al mercado, ¿ya? Y ahí te reconocían y tú apareces como el editor en los libros y aparecías ahí, editor científico, qué sé yo, y te reconocían el trabajo. Antes aparecía el autor y ustedes revisan libros antiguos, aparece el autor y nunca aparecía el editor quién fue el que hizo que eso entrara al mercado. No aparecían. Después, con los años, en los textos siempre aparece el editor. Y tú estás esperando novela tanto editado por Juanito Pérez. Y hoy en día, en la academia, estás tú ahí. El editor tiene un espacio. Aparece su nombre ahí, ¿ya? Es decir, de hecho, en las normas de autoría, en los créditos de autoría, en el crédito, una de las opciones es edición. Es decir, uno de los trabajos reconocidos como funciones dentro del equipo de investigación es el editor. Y ya no es simplemente un investigador más, sino que es alguien que colabora dentro del equipo de investigación. Ahora, el editor también, actualmente, estamos trabajando mucho en lo que es crear estrategias. Cuando antes tú creabas una novela, o creías un poema, un libro de poemas, ¿cierto? Tú publicabas un libro al año, feliz. Ya, todo está por el tiempo que sacaste un libro. El mercado empezó a exigir un poco más de los autores. Oye, sácate una novela todos los años. Sácate dos, ¿cierto? Tenemos autores norteamericanos que son muy reconocidos por sacar cuatro o cinco libros al año. O un libro todos los años. Y seguían líneas temáticas, tenían sagas. Durante mucho tiempo estuvimos invadidos de sagas de libros. Donde todo era una saga. Si ustedes revisan las novelas, va a llegar un momento entre los años 90, por ahí, donde todo era saga. Todo eran cuatro, cinco, seis libros. Y te tenían dos, tres años, o más años, con todo un libro nuevo. Eso mismo, hoy en día estamos trabajando con los autores. Especialmente con investigadores jóvenes. Diciendo, oye, ¿cuál va a ser nuestra estrategia para posicionarte como investigador? ¿Qué temas tú crees que deberíamos publicar dentro de tu línea de investigativa? ¿Cómo las ordenamos? ¿Cómo le damos diversidad a lo que tú escribes? Oye, ¿y se escribe un ensayo académico? Hagamos una publicación breve. Hagamos una carta editorial para sacar este mes rápido. Mantengamos tu nombre en la palestra siempre. Ya. ¿Dónde te vamos a posicionar? ¿En revistas académicas para académicos? ¿Revistas académicas para estudiantes? ¿Revistas de nicho? ¿Revistas multidisciplinarias? Te vamos a insertar en un mercado diferente. Por ejemplo, me ha tocado a mí. Abogados. Que están publicando. Y ellos publican en revistas de derecho. Y publican mucho en revistas de derecho. Y dicen, oye, me cuesta tanto. Me conocen poco. Y de repente, por ejemplo, le hemos dicho. Mira. Toma este tema que tú quieres presentar en revistas de derecho. Y lo vamos a presentar en una revista de educación. Con educación, sí. Viendo este mismo tema de derecho que tú estás viendo. ¿Cierto? Los derechos de no discriminación. Tomemoslo desde el punto de vista de la educación. Y de repente, las revistas quedan entusiasmadísimas. Cuando ven que esos temas no lo tratan educadores. Si uno lo ve desde el derecho. Y lo ve un abogado. Y te hace todo un análisis desde. No en la pedagogía, sino que en el derecho. Las revistas quedan entusiasmadísimas. Y de repente, profesores nos han dicho. Oye, me están invitando a publicar. Era un número especial. Y quedan así como. Me están llamando a publicar. La revista me está invitando. Sí, porque les interesó la visión desde otra perspectiva. Cuando, por ejemplo, en un libro de. En una revista de ingeniería. De repente, pum. Aparece una persona del área de humanidades. Y reflexiona. O hace un análisis con respecto a. Cómo afecta las construcciones urbanas. A los estados anímicos de sus habitantes. La revista se lo dio loca. Porque dijo. Oye, nunca nadie había hecho un análisis tan reflexivo. Con respecto a. Por qué el edificio era interesante que tuviese ese diseño. Y no otro. Que tal vez. Si esa misma reflexión. Yo lo hubiese hecho una revista de filosofía. No hubiese tenido el impacto que tuvo. ¿Cierto? Pero cuando el editor conoce el mercado. Y sabe. Todas las ofertas que existen. Le puede entregar. Al autor. ¿Cierto? Una gama. De posibles. Lugares donde posicionar su investigación. Y además. Le abre. La. La visión. A otros. A otros mercados editoriales. ¿Ya? Es decir. Cuando alguien te cuenta. Que hay una revista. Que trata temas. Por ejemplo. De género. Y biología. ¿En serio? Sí. Hay una revista de género. Y tú puedes. Analizar la biología desde el género. Oh. Qué interesante. Entonces. El biólogo. Ya no solamente va a publicar. Desde la biología dura. Sino que lo va a hacer. Desde una reflexión del género. Que tal vez. Nunca antes lo había pensado. O cuando tú ves. Por ejemplo. Que el ingeniero. Puede ver. Las construcciones. Desde la perspectiva de la psicología. O cuando hay revistas. Interdisciplinarias. Donde tú puedes. Encontrar. Desde un artículo de. No sé. De matemática abstracta. Y al otro lado. Tiene una publicación. Cierto. Sobre ciencias teológicas. Y ver que es posible. El tener esos diálogos. Y que hay espacio. Para esos diálogos. Cierto. Entre las disciplinas. Lo hace extremadamente interesante. Para ellos. Y. Obviamente. Los investigadores. No tienen el tiempo. Ya necesitamos. Alguien que dedique. Y que esté. Con dedicación. Para hacer esas búsquedas. Entonces. Este nuevo. Este. Este nuevo. Área de trabajo. Para el editor. Para nosotros. Es muy enriquecedor. Ahora. También nos exige. Porque nos exige. Que tenemos que. Leer. Harto. Igual cuando tú. Trabajabas. La parte de novela. O incluso cuentos infantiles. Que tú tenías que leer harto. Para poder decir. Sí. Ese cuento. Va a llegar al mercado. No. Ya alguien escribió. Con respecto. A esa historia. Cierto. Y un editor. Clásico. Leía mucho. Hoy en día. Un editor científico. También tiene que leer mucho. Ya. Y tener la capacidad. Y. De sentarse. A leer temas. Que a veces. No son de su expertise. Que nos pasó a todos. Ya. Cuando yo editaba. A mí. Yo. Para mí. Cuando estaba. Me tocó una vez. Un libro de historia. Y yo no estudié historia. Ya. Pero me tocó una vez. Por necesidad. Editar un texto de historia. Y yo estudié química. En la universidad. Y edité historia. La profesora Castillo. Le tocó una vez. Editar física. Si no me equivoco. Ya. Y ella no es físico. Entonces. Claro. ¿Qué implica? Que uno tiene que tener también. Esa capacidad. Y ese orden. De estar siempre. Constantemente leyendo. Entonces. Así. Empezamos a conocer. Este. Riquísimo. Mercado. ¿Cierto? Y no desde el punto de vista. Que yo lo estoy diciendo. Como comercial. Sino que. Este mundo. Para decirlo un poco más. Que es la publicación académica. Que en realidad. Es maravilloso. De hecho. Por ejemplo. Hay una revista. Que salió. Y que. Está teniendo. Un buen mercado. Que es una revista. Que te publica. Todas las cosas. Que te salieron mal. En la investigación. Porque. Que en verdad. Es decir. Siempre publicas lo bueno. Que obtuviste un resultado. En tu investigación. Oye. Me resultó el experimento. Encontré algo relevante. Y a veces la gente prueba cosas. Y no encontraste nada. Y como no encontraste nada. No lo publicas. Porque nadie te va a aceptar. Una publicación. Donde digas. Mira. Probé todo esto. Entrevisté a todas estas personas. Por ejemplo. Y. No llegamos a nada. Y se llama. No recuerdo el nombre. En este momento. Pero. Publicas todos. Las investigaciones. Fallidas. O sin resultados relevantes. Simplemente. Para exponer. El hecho de que. Sí se investigó. Pero no se tuvieron. Resultados relevantes. Entonces. El mercado. Es cada vez más grande. Y de repente dicen. Oye. Hice el experimento. Y no llegamos a nada. Fíjate que los resultados. No fueron significativos. Perdimos toda la pega. Ahí quedó. Achivadito. La investigación. Publicación. Porque dices. ¿Quién me va a aceptar algo que diga? Y en conclusión. No llegué a nada. ¿Ya? En cambio. Ahora hay mercado. Para ese tipo de publicación. O a veces. Tú haces descubrimientos. Muy pequeñitos. Cosas como. Chiquititas. ¿Ya? Hay algo que. Son. Significativos. Casi como. Dentro del. Del tips. Que tú le puedes dar. A un estudiante. Oye. Cuando haga esto en el laboratorio. O cuando haga esto. Pregúntale así. A la persona. No le pregúntale de esta otra manera. Porque te va a mentir. Cuando por ejemplo. Uno trabaja en investigación cualitativa. Uno quiere la verdad. ¿Cierto? Indagar. Para encercarse a la verdad. Y acá en Chile. Tenemos la verdad. La verdad medias. Y la verdad verdad. Porque acá en Chile. Te pregunto. El viejito. Por ejemplo. Llega el niñito. Donde el papá. Y le pregunta. Papá. ¿Existe el viejito pascuero? Sí. Le dice. ¿De verdad papá? Bueno. Es que. Es una historia. Creo que hay algo que se existió. Pero. ¿De verdad verdad existe? Y tal vez. A veces. Una de las terceras veces. Logra que alguien te diga. La verdad verdad. Entonces. Nosotros estamos acostumbrados. A diferentes grados de verdad. Entonces. ¿Cómo pregunto correctamente? ¿Cómo genero una buena pregunta. Para una investigación? Que puede ser una investigación. Súper cortita. Oye. La mejor forma de preguntar. Es así. Y tú generas una publicación breve. Es increíble. Cómo. Hemos logrado. Armar un mercado. De publicaciones. De tips. Para lograr. Generar una buena pregunta. O cómo. Estructurar correctamente. Un párrafo. Que a veces uno dice. Pero. ¿Cómo no van a saber? ¿Alguna vez? Tú has encontrado. Por ejemplo. Un tip. De cómo escribir. Un buen párrafo. Para traducción. Porque uno de los problemas. Que uno generalmente tiene. Es que tú haces tu texto en español. Luego tú vas. Tomas un traductor. Una página. O incluso contratas. Una persona que hace traducciones. Traduce el texto. Que hay una buena traducción. Pero. Te hacen correcciones de estilo. No es que así no se escriben en inglés. Es que el estilo de redacción. No corresponde. Y de la revista. Te llegan correcciones. De. El estilo de redacción. En español. Usamos muchos conectores. Solemos. Hablar mucho. Y no decir nada. Y la siguiente investigación. Se ha trabajado. Con mucho esfuerzo. Esta temática. Donde hemos logrado. Obtener. Resultados. Muy relevantes. Y tienes como. Cuatro párrafos. Que lo dices. Absolutamente. Nada concreto. Pero que en español. Suena bien. Y lo usamos. Y nadie te va a decir. Que está mal. Pero si eso mismo. Yo lo tradujese en inglés. Y lo presento en una revista. Me lo tiran por la cabeza. Me dicen. Por favor. Revise su estilo de redacción. Entonces. Esos tips. Que tú podrías decir. Y a alguien le va a servir. A mucha gente le va a servir. Cómo redactar correctamente. Un párrafo. Por una traducción. O cuáles son. Los principales. Cómo poder escribir. Con pocos conectores lingüísticos. Cómo poder sintetizar ideas correctamente. Y a veces son tips. Muy cortitos. Cosas no tan extensas. Pero que realmente pueden cambiar. La perspectiva de una gran cantidad de lectores. Y esas cosas que los investigadores saben por experiencia. Un editor les puede ayudar. A posicionarlos como un artículo. Que es lo que yo he hecho también. En los últimos años. Entonces. Bajo esta perspectiva. El editor se está transformando. En el agente clave. Que me está ayudando. A que mi publicación tenga. No solamente un lugar. Dentro de ese mar de revistas. Sino que yo tenga éxito académico. El éxito que hoy día me están pidiendo las universidades. Porque es innegable que uno está dentro de un mercado laboral. Que uno no lo puede negar. ¿Cierto? El investigador ya no solamente se le pide publicar. Se le pide tener impacto. Ser reconocido. Que te llaman a congresos. Que te inviten. Que aquí y acá tú tienes una serie de indicadores que cumplir. Y que están asociados con tus publicaciones. Entonces llega este editor y te dice. Yo te ayudo. Yo te ayudo a venderte dentro del mercado. De una manera adecuada. Lógicamente. ¿Ya? Te voy a ayudar a insertar. ¿Cierto? Dentro del mercado académico. De tal manera que tú logres. Tener. Lo que las universidades están esperando. Un profesional reconocido. Y que. Por ejemplo. Hay universidades en estos momentos. Que dentro de los indicadores que tú tienes. Es aparecer en prensa. Y tú dices. ¿Pero cómo hago que me. Aparecer en prensa? ¿Ya? Por ejemplo. Cuando yo estaba en la Universidad de las Américas. Uno de los indicadores es. Aparecer en notas de prensa. O en publicaciones internas de la universidad. ¿Cómo logro aparecer en prensa? ¿Cómo logro que mi tema. Que es tal vez muy complejo. A alguien le interese. Publicar en una nota de prensa. Cuando los periodistas. Empiezan a buscar un tema. Que está de moda. Van a buscar. El lenguaje. Que ellos. Que ellos puedan entender. Y una vez. Por ejemplo. Nos llamaron. Del Mercurio. Para una publicación. Que había mucho. Sobre identidad digital. ¿Ya? Que era como. ¿Por qué? Porque habíamos traducido. El tema tan complejo. Que era la identidad digital. En redes sociales. Y con parámetros. Con encuestas. Una opción súper académica. Algo práctico. Eso te afecta laboralmente. Y eso se quedó el periodista. Cuando leyó eso. Tal vez. Cuando estaba googleando. Buscando sobre el tema. Encontró que. Mi historia. Mi huella digital. Afecta mis predicciones. Laborales. Le hizo clic. Y tuvimos una pequeña nota. En un diario. ¿Por qué? Porque tradujimos. Una investigación. Que era un tema complejo. A cosas prácticas. Era cuando yo le digo. A mis autores. Ya. Pero en la vida real. ¿Dónde me afecta. Lo que tú estás diciendo. ¿Dónde yo veo reflejado esto? En el cotidiano. Que era un tema. Que. Yo lo veía todo el tiempo. Como sea. Textos escolares. Que nos pedían. Los ejercicios. Y deben ser contextualizados. Para los niños. Dentro de su entorno. Y que era como. Una cosa que tú tenías. Ya grabado. Como editor de textos escolares. Que tenías que traducir. La investigación. Los temas de química. O de ciencia. A un lenguaje. Que los niños pudiesen entender. Y hoy en día. Eso mismo. Yo se lo estoy transmitiendo. A los investigadores. Diciendo. Ya. Tu tema. En dónde se inserta. Dentro de que. Una persona. Cuando lea esto. Diga. Ah. No. Para esto me sirve. Aprender esto. Ya. O así me impacta. En las redes sociales. O por eso. Yo tengo que cuidar. Mi huella. Digital. Y eso significó. Que nos llamaron del Mercurio. Entonces. Yo justo. Y coincidió. Que llevaba un mes. Trabajando ese tiempo. En la UGN. Y me llaman del Mercurio. Con mi colega. Para que. Hicieran una nota de prensa. Si llegué. Llegué súper bien. Entonces. Esas cosas. Son importantísimas. Y son parte del rol. Que hace un editor. Entonces. Ya no es cualquier persona. El editor. No es un. Un corrector de puntos y coma. Como de repente. Piensan que uno solamente. Corrigió ortografía. Y que. Siga el formato de la revista. Ah. Que está en New Roman. Interline a 1,5. Y ahí está nomás llegó el editor. Ahora. ¿Cuál es el futuro del editor en la academia? Oye. Tenemos un futuro que. No es por nada. Pero yo encuentro que es bastante bueno. Porque hoy en día. Lo que se plantea. Es algo mucho más integral. Por parte de los investigadores. Cada vez. Es más común que al investigador se le pida. Que también haga libros. Oye. Publicaciones. Presente un libro. Pero un libro para la comunidad. Hay universidades. Por ejemplo. Que tienen sus propias editoriales. Y sus académicos. Deben publicar en esas editoriales. Por ejemplo. Si alguien revisa. La Universidad Autónoma de Chile. Que está posicionada. Dentro de las privadas. Como una de las más. Que tiene mayor cantidad. De publicaciones académicas. Tiene una editorial gratuita. Donde tú puedes ingresar. Y vas a encontrar. Una cantidad impresionante. De libros. Gratis. Y son libros. Que están derivados. De las investigaciones. Que hacen los académicos. Entonces. Hay un equipo de editor. Y científico ahí. Que toma las investigaciones. Del docente. Y nos lleva. Y nos ayuda. A transformarles en un libro. Que es para divulgación. En la población. En función de sus propias investigaciones. ¿Ya? Entonces. Tú te puedes meter. Y puedes buscar. Editorial. Universidad Autónoma de Chile. Vas a llegar a una página. Donde tienes una cantidad increíble. De libros. Todos gratuitos. Desde libros de ciencias para niños. De humanidad. Un montón de libros. ¿Y estos libros de dónde nacen? Nacen de las publicaciones académicas. Que hacen los docentes. Y que el equipo editorial de la universidad. Ayuda a bajarlo. A algo. Pensando. En el público en general. Por ejemplo. Yo estoy trabajando. Para esa universidad. Bajando. Una serie de investigaciones. En el área de identidad digital. Siete. O ocho publicaciones. Que tiene la docente. Y la vamos a llevar a un libro. Entonces. Vamos a realizar eso. En algo práctico. Entonces. El desarrollo. De la imagen corporativa. De las universidades. Implica la divulgación de temas. Para diferentes mercados. Y la única persona. Y la única figura. ¿Cierto? Que es capaz de hacer eso. Ya no solamente una persona. Que te haga el marketing. Sino necesitamos. El editor. Una persona que conoce el mercado. Conoce de. Las libros. La redacción correcta. Que conoce cómo traducir. Temas complejos. A diferentes. Grupos de lectores. ¿Cierto? Y además es capaz de hacer estrategias. Porque conoce el mercado. Entonces. Antes. Por ejemplo. Cuando. Recién conversamos. El diplomado. Teníamos. Por ejemplo. Se hablaba de los textos escolares. Yo me acuerdo que. Vi muchas charlas. ¿Cierto? Que hablábamos del texto escolar. Porque era un mercado en ese momento. El editor de textos escolares. Porque había licitaciones. Había toda una serie. Y no había. Y formábamos a editores. Con textos escolares. Y hoy en día. Ya tenemos que formar. A nuestros colegas editores. En el área de ciencia. ¿Ya? Editores científicos. Y después tal vez tengamos. Subespecialidades. El editor científico de humanidades. El de arte. Igual como de repente empezamos a tener. El de textos académicos de. Básica. Que se yo. El de educación diferencial. El de historia. El de humanidades. Porque antes no editaba cualquier cosa. Y después. Se empezaron a creer. Departamentos de ciencia. De lenguaje. De historia. Y aquí yo creo que va a ir pasando lo mismo. ¿No? Entonces tenemos para rato. Tenemos un espacio. En el cual. Somos importantes. Y estamos siendo reconocidos. Es decir. Nos. Y lo que más me está gustando. Es que la academia. Está reconociendo nuestro espacio. Es decir. Cuando aparece un artículo. Tú apareces ahí. Ya no solamente. Eres ese personaje. Que está detrás. De. Un investigador. Sino que te dan tu espacio también. Y reconocen tu labor. Y eso ha sido también. Algo súper. Importante. Porque. Todo el mundo sabe. El que al final. Es el editor. Tenemos un lugar. Tenemos un espacio. Con nuestro nombre. Y eso también. Va abriéndonos mercados. Y va posicionándonos. Dentro de. Esta realidad. Académica. Tan interesante. Bueno. Y eso es lo que les quería presentar. El día de hoy. Cierto. Hablar de este tema. Y. Bueno. Me encantaría. Escuchar. A algunos de ustedes. Con respecto. A su opinión. Si habían escuchado este tema o no. Muchas gracias. Ángel. Muchas gracias. Bravo. Bravísimo. Bravísimo. Sí. Como que. Hay harto paño para cortar. Tenemos dos preguntas. Que las dejaron escritas. Dale. Así que te las. O si quieres las lees. Sí. Voy a dejar de compartir para poder ver el chat. Ya. Por ejemplo. Me ha sucedido que la editorial universitaria donde trabajo. Me han asignado muchos técnicos en el sentido de que siento que he perdido práctica la edición de obras de literatura. ¿Qué recomendarías en ese caso? Bueno. En realidad. Claro. Uno como editor también tiene que tomar decisiones. Y. Con respecto a qué es lo que uno desea como trabajar como editor. Porque te entiendo perfectamente. Es decir. Uno. Hoy día el mercado editorial requiere especialización. ¿Ya? Uno ya no puede decir. Yo edito cualquier cosa. ¿Ya? Y era el bullying ex. Ya. Ya quedó atrás. Hoy día. Uno tiene que especializarse. y decir. Mira. Yo soy editor de textos escolares. Yo soy editor de obras de literatura y poesía. Yo soy editor científico. Y en realidad. Mira. Yo te invitaría. Bilia. Que conocieras un poco. Lo que era la edición científica de artículos. Y ver si realmente es algo que a ti te interesa. ¿Ya? Y si realmente es algo que a ti te estimula o no. Yo creo que en este momento. La ventaja que tenemos los editores. Es que tenemos un mercado más grande. De lo que a veces nosotros pensamos. ¿Ya? Y las opciones laborales que tenemos son muy amplias. Y uno tiene que tomar. De ese tremendo mercado. Hoy día tenemos laboralmente hablando. ¿Qué nos interesa? ¿Ya? Y ir viendo. Y siendo especialistas en. Más que el pensar que uno puede editar cualquier cosa. Porque si no. Uno termina muy agotado. ¿Cómo recomendaría entrar al mundo laboral editorial? Mira. El mundo editorial hoy en día. Tiene muy poca publicidad para poder entrar. Eso es la verdad. Sí. Eso es un hecho. A veces uno dice. ¿Cómo entro? Sí. Es bastante difícil entrar. Porque realmente. Nunca se hacen llamados. Yo no recuerdo nunca. Sacando en cuenta que a veces trabajábamos con editoriales. Donde siempre se andaba buscando gente nueva. No se hace mucho llamado comercial. No. Yo creo que ahí. Son pocos. Son pocos. Pero se necesitan harto. Sí. Lo que me ha pasado. Laboralmente hablando. Es que a veces digo. Oye. ¿Sabes qué? No es por mala onda. Pero no puedo tomar más trabajos. ¿Ya? Y a veces por eso es importante estas instancias. De diplomado. De generar academia. Porque yo creo que una de las cosas. Y una de las culpas que tenemos los editores. Es que nunca hemos generado. ¿Cierto? Instancias de sinergia entre nosotros mismos. Generar instancias de reuniones de editores. Conocerse gente que trabaja en edición. Para poder potenciar nuestro mercado laboral. Porque a veces por ejemplo. Bueno. Cuando dice nos conocemos años. Pero de repente. Nosotros mismos hoy. ¿A quién más podemos encontrar? No encontramos colegas editores. Sabemos que existen. Yo cuando estuve en la católica. En la diplomada de edición. Yo me acuerdo que llevé a un montón de gente. A un montón de partes. Porque no nos conocemos. Yo creo que. Un debe que tenemos los editores. En general. Con el mundo editorial. Es que nunca nos hemos organizado. ¿Cierto? Para generar. Entre nosotros mismos. Un gremio. Una asociación. Una forma de presentarnos al mercado. Si no fuera por estos diplomados. Que hace la Chile. Y otras universidades. Ni nos conoceríamos entre nosotros. Entonces yo creo que por ahí. Está la dificultad. Yo creo que Pauli Valdés. El contactar. Y el tener vínculos con este diplomado. O tal vez otro. Te va a ayudar mucho. A que te conozcan. Y tú también. Poder insertarte dentro del mundo laboral. Que en realidad. Es bastante cerrado. Por falta de difusión. No sé si alguien. Algunos comentarios que me nacen. Si tienen más preguntas. Por favor. Levanten la mano. Que estamos atentos a ellas. Pero así como recogiendo. Recogiendo el guante de Ángel. Claro. Hay harto que decir. Sobre el espacio. Que hemos ido ganando. Los editores profesionales. Sobre todo en un mundo. Donde se hablaba de la edición. Como un oficio. Al que tenías que acceder. Desde el espacio. El aprendiz. O sea. Llegabas. Al lado de un editor antiguo. ¿Te acuerdas? Y luego. Te ibas formando. Hasta que tú ibas. Posicionando. Entente de edición. Y todo. Todo pasa. Todo está aquí. Todo eso. Así como desde. El que llevaba el cartecito. Y estaba en las notas. Era un camino. Era un camino. Gozoso. Porque a mí me gusta. Tú sabes. Mucho la edición. Pero era un camino largo. Y hoy día. Ese camino no es que no sea posible. Sino que el mundo se ha diversificado mucho. Y la edición se ha quedado mucho. En esa lógica de seguir con el aprendiz. Tratando de hacerlo todo. Entonces. Esta. Esta. Esta reflexión que hace. Sobre un mercado laboral posible. En el futuro. Y sobre el cambio que ha habido dentro de la. De la. De las publicaciones. Que nos expone Ángel. Es un síntoma. Que es también observable. En otros nichos de la. De la edición. Uno de los esfuerzos. Es. Este diploma. Por. Profesionalizar. Sistematizar. Conectar. Formar redes. Potenciar. Y atrevernos. Hacer reflexiones más. Más. Duras. A lo mejor. Sobre nuestra propia labor. Sobre la manera en que incidimos. En la cultura. En la identidad nacional. Y de ahí. Muchísimas cosas para el futuro. Pero claro. Tú tienes razón Ángel. Creo que nos faltan. En muchas más. Instancias. En que nos encontremos. Y en. En donde podamos. Eh. Compartir ideas. Porque definitivamente. Ya no. Ya no estamos en el lugar de. De los aprendices. Y tampoco somos los que más sabemos. Seguimos descubriendo espacio. Sí. Entonces en la medida que seguimos descubriendo espacio. Creo que uno puede abrir esa búsqueda. Eh. Con otros. ¿No? Apareció otra pregunta por ahí. Querida Kelly. Sí. ¿No quieres hacerla Kelly? Eh. Hablando. Es que me voy a tener que retirar. Y yo sé que es como largo. Pero sí lo voy a dejar planteado. Me gustó. Muchas gracias por la. Por la clase magistral. Realmente. Me dejó dando vueltas y pensando. Y creo que mi. Mi. Mi comentario es que. El modelo económico imperante. Por. Ya. Cientos de años. Ha separado los saberes. Ha separado. Todo. Los profesionales. Cada uno está en su propio nicho. En su propio silo. Entonces. Este editor. Que es lo que he aprendido en este curso. Me parece que son personas. Y yo quiero ser así también. Curiosas. Por naturaleza. Que se aventuran a mucho. Y a. Y a integrar. Estos saberes. Eh. No me parece nada. Extraño. Ni novedoso. No es que no quiera así que lo que planteó el profesor es novedoso. Sí lo es. Eh. Que. Que estemos en esta. Reintegración de los saberes. Y es. Y la tarea del editor. Es súper interesante ahí. Porque. Es como una especie de community manager. No quiero decir que. Porque. Sabe cosas. Porque. Es curioso. Porque tiene antenas paradas en todas partes. Entonces. Lograr este. Esta estrategia. Claro. No me suena nada de raro. Que un científico. Que esté en su rincón. Desarrollando. Un conocimiento. Este. Separado. De. Del. Escritor. Del. Del novelista. Cuando en realidad no debería estarlo. Mi mamá. Por ejemplo. Es ingeniero. Y siempre me dijo. Los ingenieros no saben escribir. No saben reactar. Y es porque están preocupados de las matemáticas. Cuando en realidad. Todo eso es un lenguaje. Son distintos lenguajes. Escucha. Siento no poder quedarme. Pero me tengo que ir. Así que. Muchas gracias. A ti. Qué linda reflexión. Gracias. Que empecemos a buscar. La forma de que nos conozcan. Porque es impresionante también. Que lo que a mí me ha costado. El poder insertar este. El rol del editor científico. Es por el hecho de que. A ver. El trabajo del editor. No es algo reciente. Ya. Desde los años 80. Que tenemos editores acá en Chile. Pero todavía le preguntamos a una persona. Oye. ¿Qué hace un editor? Y nadie sabe lo que hace un editor. Es que es impresionante. Tú puedes llegar a una universidad. A donde tú vayas. Y le dices. ¿Y qué hace un editor? Es como. ¿Qué hace este tipo? ¿Cuál es su función? Porque ellos conocen al que escribe. Creen que a veces uno lo que hace. Como decía. Traducciones o correcciones. Pero. Nunca tampoco. Hemos publicitado. O abierto. Cuál es nuestro rol. Dentro. Del mundo editorial. Está el nombre. El editor. Listo. ¿Qué? Al caballero Guillermando la carta. Para ver si me acepta o no la novela. ¿Ya? ¿Quién es el editor? ¿Qué funciones cumple? ¿Ya? ¿Cuál es su rol? Dentro de este mundo editorial. En realidad. Yo he visto muy pocas instancias. Donde se ha discutido el tema. Y hoy en día. A quien le preguntes. De cualquier área. No es capaz de darte. Una idea. Del qué trabajo. Hacemos. De hecho. Ahí me pasa. Estudiantes que ingresan. De repente. Diplomados. A curso de edición. Y qué hace un editor. No tienen ni idea. Qué podría hacer un editor. Todo eso. Ha dificultado. Nuestra inserción laboral. En forma masiva. Y que ha generado. Que son los mismos a veces. O que la inserción sea. Como decía Lisa. Partiendo desde el junior. Hasta el editor. Una cosa muy de. Maestro aprendiz. Cuando ya hoy en día. Tenemos una. Una visión más profesional. Del trabajo editorial. Entonces. Tenemos un debe. Muy grande. Con nosotros mismos. Como editores. Y con las nuevas generaciones. De editores. Ya para que ellos vean. Que si hay un mercado laboral. Porque mucha gente dice. Menos que. No hay pega para el editor. Como dicen. Si hay mucho trabajo. Para el editor. Lo que pasa. Que no estamos haciendo. Un buen trabajo. Para que reconozcan. Nuestras funciones. Ya. Es decir. Yo ahora. Como estábamos con Luis antes. Que. Estoy muy contento. Que me llamen de otros países. Para. Enseñar edición. En Ecuador. En Paraguay. Incluso. Ahora. Por ejemplo. Estamos viendo algunos cursos en Colombia. Que tú dices. Pero. Como nunca pasó esto antes. Gracias a las redes sociales. Una hora. Es más fácil. Hacerse conocido. Pero. Es interesante. Que tenemos un mercado. Que tenemos una imagen. Y. Increíblemente. Los editores chilenos. Tienen muy buena. Formación. Acá. Entonces. La formación que estamos dando. Aparentemente. Sí es de calidad. Y porque. A veces uno también. Entre la duda. Si uno está enseñando. Correctamente o no. Y. Es interesante. Que tal vez. En el futuro. Tengamos mucho más espacio. Yo he visto ahora. Por ejemplo. Que hay muchos editores. Conocidos. Que están trabajando. En la parte de. Diseños de contenidos online. Para. Cursos online. Incluso. Detrás. De algunos de estos. Influencers. Que hay de. De redes sociales. Que leiten el contenido. Entonces. Mercado tenemos. Ya. Pero como decía. La colega. Que estaba. Tenemos que ser. Busquillas. Tenemos que ser. Esos conectores. Entre. Diferentes ámbitos. Del conocimiento. Y ser capaces. De crear. Cosas nuevas. Y en eso estamos. Ya. Y ha sido. Una. Un recorrido. Muy interesante. Y ha sido. Muy entretenido. Es decir. Yo. De repente. Se me olvida. Que llevo casi 20 años. Como editor. Y. Y. Ha sido siempre. Te dice. Rápido. 20 años. Rápido 20. Y. 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 Es súper entretenido. Ya. Es que ha sido. Gozoso también. Yo. Yo creo que para ser editor. Eh. Hay que tener. Altas habilidades. Y altas destrezas. Que se pueden desarrollar. Eh. Pero te tiene que gustar. Porque es una labor así de. Rigurosidad. Y. Y claro. Todos sabemos que. En general. Hay espacios. Nomás. Donde se conoce. Quien es el editor. De cualquier publicación. Pero en general. Una buena edición. Hace que. El editor. Desaparezca. Escaza condición. Sine. Econón. Cuando nadie menciona al editor. De una publicación. Es porque quedó muy bien editado. Cuando hay algo que sale mal. Todo el mundo. Se acuerda del editor. Porque nosotros publicamos. Nuestros errores. Entonces. Eso es. Es una responsabilidad. Muy grave. Claro. También. También. Porque conozco en ti. Estas pasiones que tienes. ¿No? Como la ciencia. La curiosidad. Que es una pasión más tuya. Y. Y la de la edición. Entiendo que. Siempre parece ser. Que la clave de cualquier cosa. Que hagamos. Con tener una pasión. Y ser busquilla. Y ir perfeccionándose. En esa pasión que uno tiene. Porque nada llega. Del aire. Y por generación espontánea. ¿No? Pero ese trabajo. No tiene que ser. Doloroso. Tiene que ser gozoso. Para crecer. Porque si no. No. No llamamos al crecimiento. Como. Lito. Yo. Para. Para siempre. Y por siempre. Siempre encuentro que tus clases son increíbles. Esta estuvo. Súper bien. Muchas gracias. Celebro. De verdad. De todo corazón. Porque yo. Fui una de las personas. Que te escuchó transmitir. Hace diez años atrás. De que esto iba a ocurrir. Y ocurrió. Ya. Yo te decía. Mira. Vamos a tener. Va a llegar un momento. Que vamos a tener. Un traspaso dentro de la academia. Cuando. De repente. Va a llegar. Y va a decir. Necesitamos contratar un editor. Hace diez años atrás. Con la lista conversábamos eso. Y hoy en día. Estoy muy contento de poder decir. Porque mientras. Hace diez años atrás. Cuando partíamos. Los primeros. Claro. Con el diplomado. Que hablábamos de. El editor de los textos escolares. Porque eso era como. Oye. El comercial. Y ahora. Estamos abriendo este nicho. De decir. Oye. El editor. Y que. Quien iba a pensar. Hace diez años. Que eso iba a ser un espacio. Que. Que tú ibas a tener un espacio. Dentro de la academia. Y no como investigador. Sino como editor. Iba a tener. Entonces. Tú sí. 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 Y hasta que se armó. Y se dio. Estoy muy contento. Porque. Estamos ampliando. Y no estamos. Pero necesitamos hacernos conocidos. Necesitamos que conozcan. Qué es un editor. Yo creo que ahí. Las universidades. Tienen que hacer su trabajo. De ayudar a difundir. Porque. Todavía la gente se pregunta. ¿Qué hacen? Y realmente hacemos mucho. Humildemente hacemos mucho. 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 De hecho. Mucho. Y hace mucho tiempo. De lo contrario. Ninguno de nosotros. Habría sido alfabetizado. De la manera que hemos sido alfabetizados. Y no habríamos tenido. El background. O sea. No tendríamos el background. De libros que tenemos. De conocimiento. Sistematizado. En texto. De no ser por. El trabajo. Riguroso. Y serio. De algún editor. Editora. Editores. Que se dedicó a eso. Así como pensando. Sí. Es un trabajo. Donde uno siempre tiene parte de la cabeza. En el futuro. En el presente. En que estás trabajando. Estás construyendo. Un futuro posible. Eso. Es muy bonito. A mí. Por lo menos. Me alucina. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Querido Ángel. Gracias Sole. Por esa presentación. Y por acompañarnos. Siempre. Siempre. Gracias a todas las personas que se sumaron. Pueden seguir haciendo preguntas. Y estén atentos. Porque vamos a seguir con las clases magistrales. Vienen más sorpresas para este fin de año. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Porque realmente administrar nuestro rol como investigadores. ¿Cierto? Como editores. Dentro del equipo de investigación. Es muy importante. Abramos mercados. Hagámonos conocidos. Que se valorice nuestro trabajo. ¿Cierto? Dentro del mundo editorial. Académico. Y estas instancias son fantásticas. Y agradezco siempre. Siempre. Cada vez que me llega una invitación de ustedes. Para poder participar. A ti querido. De nada. Abrazo. Y aplauso. Me voy muy feliz. Me voy muy optimista. Hay una gran crítica hoy por hoy. Que la gente ya no lee. Que lee poco. Que no entiende lo que lee. Pero yo no sé si hay ahí un bajo entendimiento. En la estadística. Del acceso a la lectoescritura. Pero con lo que tú nos acabas de decir. La gente lee. Lee mucho. Y quiere saber. Quiere saber más. Pero es como eso. ¿Cómo bajamos esa información? Y mira tú. Cuán importante es un editor en ello. Es un verdadero puente. Es un puente de acceso. Tal cual. Al saber. Al conocimiento. Así que. Yo me voy muy contenta. Muy contenta. Y agradezco una vez más a Elisa. Quien ha forjado. Ha forjado todo este mundo. Y ha instalado esta instancia. Porque es fundamental. Que sepas Ángel. Que dentro de la Facultad de Filosofía de Humanidades. Que se aloje un postítulo de estas características. Implica nuevas salidas laborales. En un espacio. Donde todo se restringe. Pero porque no se ve. Entonces. Esta clase magistral tuya. Es también una arenga. Y es una arenga. Que nos ayuda. A ver. Cuán necesarios son ustedes. Y cuán necesaria es la edición. Y que la lectoescritura. Está más viva que nunca. Así que un abrazo a los dos. Maestros. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chau chau. 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 Chau.